Y en el caso de la señora Menz, yo creo que debería de ser ella, a armar un buen gesto, retirarse del país, lo más correcto que debería ser, ya mucho daño le hizo al pueblo salvadoreño. Yo creo que si a ella le queda un poquito de moral, lo correcto debería ser retirarse del país.